Si juegas con fuego, sabes que el fuego te quema Y quema más cuando te metes en medio de la candela Y si juegas con fuego, sabes que el fuego te quema Y quema más cuando te metes en medio de la candela Dando vela cuando te suman a capela Es la lírica que con la base se conecta Cuando me suena mi música, radio huelga Mi conciencia no saldrá de tu boca y de tu bemba Mi música son versos de resistencia Para el patriota machetero socialista Para el verde de roñeta puñeta Mucho más potente que la punto 40 Sigo siendo efectivo como coche bomba Estoy activo con mil toneladas de explosión Desde Mayagueca, Borrobo hasta Luquillo No hay más nada, esto es sencillo Soy el Sinatra, el de los fragmentos El que escribe la historia El de los reyes del verso El que ha puesto el fundamento En este movimiento que es un docente Libera con fuego, sabes que el fuego te quema Y quema más cuando te mete en medio de la candela Y si juega con fuego, sabes que el fuego te quema Y quema más cuando te mete en medio de la candela Si juega con fuego, sabes que el fuego te quema Y quema más cuando te mete en medio de la candela Vengo de Puerto Rojo, vengo guerreando desde cachorro Poniéndome a todos los políticos de gorro Que prometen y no cumple Se están quemando en el fuego Desde luego, desde siempre Ellos me están mamando el fuego Es vacilo Papi, tú sabes que no vacilo Cogerte los fragmentos, yo los mato a petilo Siga robando chavos y no hagan nada por Puerto Rico En la frente con clírica, yo le hago un crico Y si juega con fuego, sabes que el fuego te quema Y quema más cuando te mete en medio de la candela Sinatra, el de los fragmentos, el que escribe la historia El de los reyes del verso, el que ha puesto el fundamento En este movimiento que fundó Filiber Tírame, 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 tírame todo lo que tú quieras Tírame que yo sigo en resistencia Tírame, 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 tírame todo lo que tú quieras Tírame que yo sigo en resistencia Es que no hay que separen la brecha Lucha tras lucha, guerra tras guerra Se trata de sobrevivencia Te está transmitiendo la resistencia Para asegurar nuestra existencia Hay que pelear por justicia Por nuestra patria Levantar bandera con el puño izquierda Libertad para Oscar López Rivera Mi conciencia no saldrá de tu boca y de tus bambas Mis músicas son versos de resistencia Para el patriota machetero socialista Para el verdadero ñeta Mucho más potente que la punto 40 Esta es la primera Tú sabes, sigamos, mando, pues Lo voy a que el juego no te quema Y a mi yo te mando lo posible, pues Tranquilo, no me rompes Ya tú sabes que el fuego te quema Y quema más cuando te metes En medio de la candela Olay papá